¿Que nada más se cambiaba y que venía para acá? Ay, no. Yo mejor me voy. No lo quiero ver. No, no, ¿ya ahora qué está pasando? ¿Qué le pasa al coche de Fabiola? ¿No arranca? No, pues al parecer no. ¿Te puedo ayudar? No. Seguro es algo sencillo, Fabiola. Déjame ayudarte. No, no hace falta. De verdad. Lo voy a dejar aquí y que lo revise Nerones. Oye, pero espérate. Nosotros te llevamos. No, no, no es necesario. Me espero a que pase un taxi. Gracias. A ver, no seas necia. ¿Cómo te vamos a dejar aquí? Nena, váyanse ustedes. No pasa nada. Por favor, Fabiola. No seas absurda. Ven, vámonos. Ya, vámonos. Ya. Ya. Vámonos, vámonos. Ya. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Ya saliste del trabajo? Sí, ya. Ya voy para la casa. Jorge me está dando un aventón porque se me descompuso el coche. Yo estoy en casa de tu abuela. Ah, perfecto, mi amor. Entonces ahí te veo. Oye, Jorge, ya no tienes que llevarme a la casa. Francisco está en casa de la abuela. Ahí me voy a quedar. Ok. Gracias. Ey, Sofía. Ey, ¿qué pasó? Ya lo pensé mejor. Si terminas a buena hora, pues nos vamos a Tepoztlán. Sí, está bien. Mira, aunque sea tarde, nos vamos de fin de semana, ¿eh? Sí, señor, tú no te preocupes. De acuerdo. Te mando besos. Yo también te quiero, morrilla. Eh, sí, 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 morrilla. Ándele, pues, morrilla, ¿eh? Ahorita nos vemos. Sale. No. Oye, Ramón, acompáñame, ¿no? Vamos a decirle a Juana que ya estamos aquí. Eh, no, Andrea. Yo me espero aquí. Gracias. Bueno. ¿Y tú no vas a ir a saludarla? No, nena. Otro día. Francisco me está esperando. Bueno. No, no. No, no. 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 No.